El secretario de gobierno, Jorge Andrés Rodríguez, se registró precisamente pues un intento de fuga o una fuga, pero frustrada también por las autoridades en el centro de reclusión Cairos y también quiere decir de un presunto mitín, motín que realizaron en las carceletas también del municipio de Yopar. Bueno, buenas tardes para los amigos de Casanario Online y también los amigos del Nuevo Oriente, así es. Hace dos días aproximadamente se presentó un caso en el centro Cairos donde están los menores infractores. Allí se, inicialmente pues se fugaron cuatro personas. Gracias al oportuno aviso a las autoridades, se logró hacer un plan que han dado y se lograron recapturar. Sin embargo, ya estamos en articulación tanto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como con nuestra Policía Nacional, ya que consideramos que ese centro requiere de una mayor seguridad. Es necesario, ya se han presentado hechos que realmente ponen en riesgo el tema de que estas personas se puedan fugar. Recordemos que allí no están solo personas del departamento de Casanario, sino hace poco fueron trasladadas algunas del Valle del Cauca, del departamento de Antioquia. Y pues la idea es que realmente estén en un lugar que brinde todas las condiciones necesarias, así que ya trabajamos. Secretario, a propósito del tema, pues hay personas que se preguntan al ver el perfil de quien se taparon, había un joven de 20 años, otro un cacho de 19, y los dos menores de edad. ¿Cómo se entiende que hay adultos recluidos en este sitio, además personas señaladas y pagando condenas por delitos graves? Hay unos casos de homicidio, urso agravado y tráfico de estupefacientes. En cuanto a este tema, ya hemos venido haciendo la articulación. Por ejemplo, ya después de terminar esta entrevista, nos espera el señor director del INPEC. También cuando vino la señora ministra de Justicia, le pusimos de presente, por ejemplo, el tema del apoyo que necesitamos para la construcción de más carceletas. Hay un hacinamiento en la estación de policía. Y la verdad, en el marco de las competencias, entendemos que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario solo tiene por obligación de acuerdo a la ley 42 a los condenados. Sin embargo, ya estamos tratando de hacer un convenio para que también se reciban allí los indicados. Pero vamos a revisar claramente ese tema de que no tienen por qué existir personas condenadas mayores de edad en el Centro Cairo. Y en caso tal, el señor director de La Guapilla está en toda la disposición de recibir las personas condenadas. ¿Cuántos menores y cuántas personas están recluidas en este sitio? Hay aproximadamente 22 personas. El Centro Cairo tiene una capacidad para 60 aproximadamente, pero como dijo, reitero, es necesario que este centro se brinde mayor seguridad para evitar futuras fugas. Y él debe responder precisamente por la permanencia de ellos allí, por la seguridad tanto de los funcionarios que atienden a estos jóvenes como de ellos mismos, para evitar que se presenten situaciones como las que han venido. Usted lo advierte siendo recurrentes. Ha habido incluso con datos de incendios, revueltas, asonadas, fugas y demás. Y ahora, por ejemplo, es esta situación que vuelve a presentarse. Bueno, en la responsabilidad concurren varias entidades. Está la alcaldía municipal de Uyepal, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nuestra Policía Nacional. Por eso, frente a este caso, también hicimos la solicitud y el llamado a la señora ministra para que nos apoyen con el tema de recursos, ya que a veces los recursos del ministro se quedan un poco limitados para sustituir este tipo de necesidades.